No descarta su participación en las próximas elecciones regionales y municipales. El consejero por patas, Manuel Quijano, evaluó si postularía nuevamente al Consejo Regional o, pretendería, la alcaldía de su provincia. No, de hecho, de hecho, si estamos en el campo político no hay ningún problema, hoy estamos evaluando la posibilidad de si sea de repente consejero o de alcalde, no sé. Pero no saben todavía del partido. Yo tengo mi movimiento, pero vamos a evaluar la situación. El representante patasino dijo mantenerse inscrito en su movimiento político, pero ya habría recibido la invitación, incluso sostuvo reuniones con representantes de importantes organizaciones. Claro, tengo invitaciones, si ustedes vieran, tengo una foto con Gregorio Santos que no la he publicado. La foto de que ayer no la he publicado yo, la he publicado el amigo Joel, ¿no? Tengo invitación del APRA. Me parece que cuando una persona le ven que trabaja, puede ser el aprecio de muchos. Pese a ser uno de los mayores críticos de la gestión avepista en el gobierno regional, Quijano también habría llamado la atención del líder de APP, con el que también trató una posible representación política el 2018.